un saludo chicos yo soy mike y hoy de nuevo estamos en hypixel nos vamos a jugar una partida de bedguards en solo va a ser el solo challenge típico ok no este vamos a jugarnos una partida como les digo en solo a ver qué tal a ver qué pasa a ver si nos podemos ganar una ya me he ganado varias pero típico que no las grabó simplemente para practicar y típico te ganan la primera la segunda y cosas que pasan verdad pero bueno vamos a jugarnos una y a ver qué tal nos va en solo bueno gente estamos de vuelta este que raro me tocó el equipo amarillo pero bueno estamos en en solo y bueno como tengo muchos digamos espacio libre en el vídeo pues nada voy a tratar de comentar pues no sé algunos no soy experto pero pues he aprendido de los expertos xd y bueno les voy a dar unos pequeños consejillos a ver si pues ustedes pues los pueden utilizar en sus partidas y juegan obviamente skywards digo skyward típico que estaba pensando en skyward no sé por qué la verdad no pero no típico ahí que me sale un fail en el vídeo jeje lo voy a subir xd este nada este bueno primeramente pues se ponen aquí su camita de madera obviamente recubierto de madera después algunas personas que se van al centro bueno cuando estás en solo pues obviamente guardas tus cosas aquí porque se me trabó ahí la letra la segunda cosa bueno mejor no voy a enumerar cosas porque luego nos vamos a hacer bolas aquí de por sí este es ir por diamantes o esmeraldas lo que ustedes quieran está bien simplemente pues si estás en solo como que la cuidado ahí este la como se llama esta cosa la obsidiana a base de esmeraldas como que no se ve muy miren esta persona está aquí cuidado cuidado se acaba de quedar automáticamente sin cama este como les decía este no es necesario tanto que me dio hay un hit desde desde no sé dónde me dio un hit bueno igual cosas que pasan este espero que no me rompa la cama ya viene con todo y esta final kill este nada les decía que no era necesario la obsidiana ya que pues como estamos en solo igual puede venir una persona y aunque tengamos obsidiana pues va a venir y va a ser de las suyas aquí justo en nuestra cama típico lo bueno es que estamos solos en la cama así que no hay problema aquí el tenente cuesta 5 de oro y compramos bloques cheque este cofre porque no sé normalmente se suelen dejar cosas ahí igual no igual sí dejamos los diamantes por acá una cosa que a lo mejor ustedes pues no sé tal vez lo jueguen y al principio no sepan que pues es cada que o cada cual como es lógico más aparte el juego está en inglés igual las traducciones no sé si se traduzcan creo que no pero bueno cuando se están solo igual no importa mucho esto pero la trampita esta se compra este te da dos ventajas una es que te avisa que han llegado a tu isla y otra es de que pues te avisa digo perdón les da ceguera cuando llegan que digas tú que ceguera tan acá y les no pero al menos te avisa y pues la ceguera aunque sea ceguera tanto pues o sea si es benéfico para ti maléfico para ellos no tanto no sé pero bueno digamos que sí en mi película del bloque solo típico otra vez y llegamos al centro por las jugosas esmeraldas y bueno este el que domina el centro aquí en él pues en el digamos uno versus uno es el que primero pues hace diamante ya que como les digo la obsidiana no es tan necesaria para mí para mi gusto el uno versus uno pero igual si te quieres hacerla ahí la 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 protección de obsidiana pues te la haces así todo sobrado pero bueno supongo que yo llegué por aquí no es por acá llegamos por acá y tu colorcito y siempre darlo ahí como migajas de pan para saber por dónde pasaste ese azul está creo que ni siquiera ha salido de su isla no 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 sé si vi bien pero bueno supongamos que no ha salido de su isla tenemos ocho esmeraldas yo me compraré la armadura de diamante me suararon dos así que nos compraremos esta y esta que las personas este a veces no tienen la obviamente al charnes este no tienen la como se llama esta cosa la trampa de que te avisa que están aquí en tu isla y pues vas así bien confiado nada que ver que te vean y tal y pues los mató sale le quitas la cama y luego lo matas y como que ni se dio cuenta pero bueno otra cosa que yo hago es es pues ya cuando me sobra aquí la iron este comprar muchos stacks aquí de bloques para una salida rápida o algo me llevo aproximadamente un stack o me llevaré un stack y 32 me llevaré esta y esta y me quería llevar un pico pero no creo con una obsidiana digo con una obsidiana con un tnt es más que suficiente creo de entrada veo creo que a una persona en el centro que está ahí abajo bueno ya hay otra quedan tres equipos sin contarme a mí ese blanco y creo que aquel es el que gris si es el gris vamos a aprovechar aquí uy cuidado que no le pegamos ahí está lo matamos y no sé si me dropeo esmeraldas pero no me las dejó les tiró en el suelo o sea las dropeo abajo aquí está el blanco con un tnt basta tomamos invisibilidad y la velocidad y cuidado con dejarse caer y golpearse vamos justo a subirla que prácticamente no necesitaría la tnt la ponemos ya que la traemos no y la rompemos y como les decía no hay personas que no este tienen la trampa esa persona no la tenía ahorita va a llegar así como que a qué pasó aquí y cuidado 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 aquí ahí nos laggeamos un poco este ya ahí falle al kill ahora nos regresamos rápidamente a nuestra isla para que no haya problemas que creo que está por acá aquí está me confundo ahí a veces en las islas y tal pero como les digo dejen una lana o algo por ahí cercas y tal para que no se les olvide dónde están aquí cuidado 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 que tenemos velocidad y ahorita casi me tumbo ahí este ahora lo que vamos a hacer ya que pues no sé ya casi está en game esto pondremos algo de esto para evitar yo que sé que nos hagan la de la tnt igual la pueden hacer con igual con un pico y tal pero pues protección extra digámoslo así este igual la dejaría de madera ya que como les digo es lo mismo o sea no estamos este que digamos así en dos versus dos así que pues una sola persona podría venir a hasta romper la obsidiana pero bueno ya que me fijo tenemos nueve esmeraldas y podemos comprar podemos si me dejan ahí está podemos comprar lo que es la la obsidiana y nos compramos un pico y un hacha y dejamos esto por aquí y nos ponemos protección y la fatiga la fatiga para que no piquen más rápido los bloques estos pero bueno nos ponemos esto ponemos esto nos encerramos con este bloque acceso rápido acceso rápido y pues nada a poner la obsidiana la compré si la tengo aquí pin pan pin y acá y acá y pam 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 y luego nos salimos y aquí y nada después la cubrimos para que o sea no vean que tienes la obsidiana porque pues es un por así decirlo punto clave si saben que tú tienes la obsidiana pues se echan para atrás o algo y así aplicamos otra vez la de la posición de invisibilidad ahí que nunca falla digo que bueno a veces falla verdad pero bueno esperemos que en esta no falle el azul sigue allá si iremos para allá no sé qué está haciendo la verdad me quería comprar un golem pero no sé mejor no vámonos por aquí vamos a aplicar la del puente y ojo cuidado con caerse probablemente pueda traer arco probablemente trae armadura de iron no problema seguramente me tumbará pero no pasa nada no pasa nada qué puedo hacer aquí vamos a hacer la de ellos van para arriba se va a poner nervioso y ponemos doble bloque porque porque a mí me gusta poner doble bloque la ponemos así y luego aquí ponemos la uito ya no un poco más al centro creo que aquí está bien voy a con caerse ponemos la tnt lo mandamos a volar le rompemos la cama y final kill que triste pero así es la vida este para evitar ese tipo de cosas traer más bloque aquí los traigo jeje para evitar ese tipo de cosas hagan un para arriba traten de tumbar a la persona o tal este y o tírenle la carga de no sé qué la carga explosiva o la el cómo se llama esta cosa del no no es el magma crim será el magma crim bueno ahorita total túmbelo túmbelo con el arco o con esta cosita miren con esta con esta la fireball no sé si así se llamen en minecraft vanila o qué pero bueno queda el gris el gris está allá no está voy a comprar una tnt qué cuesta cuesta oro compramos acá hay algunas tnt me llevaré dos porque seguramente esta persona ya tenga obsidiana o tal porque ya pasó varios tiempos perdón algo de tiempo y lo dejé mucho tiempo en el centro Mira, mira, ya está el gris Seguramente ya tenga obsidiana No sé qué esté haciendo la verdad ahorita en este momento Pero espero tenga puente a su isla Creo que ese es Si ese es Espero no me haya visto Y ya llegaremos por acá Creo que ya perdí La Mira, ya iremos por su isla Digo, por su isla, por su camino Seguramente irá Hacia la isla, así que no problem No tiene ningún golem Y si tiene trampa, ahorita va a regresar corriendo Si tiene trampa Es un momento de regresar corriendo Y Tiene obsidiana Seguramente va, ahorita ya va a ir a romper mi cama Lo que podemos hacer Podríamos tirarnos ¿Y qué? ¿Victoria? ¿Qué está pasando? ¿Se cayó? Seguramente se cayó Pero bueno Aplicaríamos la de tirarnos Que es una Este pues Estrategia Estratégica Este nada Pues te tiras Y apareces en tu isla Y pues como tienes tu cama Puedes respawnear Ojo cuidado Ojo cuidado Que si te la rompe Y todavía no te caes Y respawneas Pues obviamente Te mueres Pero bueno Si lo haces rápido Pues respawneas Y le sales ahí Justo antes de que te vaya a romper la cama Y le haces ahí un propipi Y pues nada Lo matas Este Y nada Como les digo Y les repito No soy un experto Pero Pues no sé Seguramente Algunos de estos consejos No se lo sabían O les puede servir O tal Hay algunos tipos De estrategias Y otras No tan estratégicas O estrategias Pero bueno Este Espero que Les hayan servido Las estrategias O técnicas O lo que sea Hay más personas Obviamente Hay más estrategias Este Pero bueno Estas son las que Más o menos Yo practico Hoy en día Que no me sale la palabra Practico Bueno Practico Estas son las que practico Hoy en día Y nada Espero que Les guste Y también Espero que Les haya gustado este video Esta partida rápida Va a llover mañana Una de una Típico Todo en directo Y nada Espero que Les haya gustado Ahí cuidado Espero que Les haya gustado El video Y nos vemos En otro video Así que Hasta pronto Chau 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 Chau